Fiat 500 Jolly, la extra versión que pocos conocen del icónico Quinti Chento. Aunque pareciera que este Quinti Chento fue una creación por una cadena hotelera, la realidad es que sí fue vendido directamente por Fiat, conocido como el Jolly. Esta versión de Fiat 500 fue fabricada entre 1958 y 1966, creada con una carrocería guilla específicamente para satisfacer a las personas que querían moverse en la playa. Esta decisión especial de Fiat 500 coscaba casi que el doble del modelo estándar y aunque mantuvo el estilo básico Jolly, presentaba cambios profundos. Destaca la ausencia de las puertas, pilares del techo y cristal trasero. Esta transformación sirvió para alojar acinto de vibre y una capota de loma en rayas azules y blancas. Con un peso de tan solo 450 kilogramos, el Jolly lograba una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y una economía de combustible de 22 kilómetros por litro. Se cree que existen menos de 100 ejemplares en la actualidad en todo el mundo y son muy deseables por su inovelable encanto que se usaba en la esencia del mismo ocio. Al igual que el Fiat 500, normalmente el Jolly disponía de la misma mecánica, por lo que el motor es de 479 centímetros cúbicos y 13 caballos de potencia. A mí me encantaría andar con este carrito en una ciudad de la playa, la verdad es que es muy pintoresco.